Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento quiero contarles una noticia muy especial y es que vamos a retomar una terapia que teníamos en el pasado, que ustedes la conocían como carta de un ángel para ti. Muchas personas nos han escrito de otros países, de otras ciudades, pues pidiéndonos o diciéndonos que extrañan mucho o desearían recibir un mensaje de sus ángeles, pero pues que es complejo estando en otras ciudades o en otros países, ¿cierto? Entonces, pues acá les damos la feliz noticia de que vamos a reactivar la terapia de carta de un ángel para ti, para que todas las personas que están en lugares remotos, lejanos, pues puedan tener el mensaje de sus angelitos. ¿Qué vamos a compartir o a entregar en esta terapia? Les recuerdo y les cuento también a los que no la conocen, es una terapia donde el ángel guía, el arcángel guía, pues les cuenta, le cuenta a cada uno cuál es su misión en la existencia, su misión personal, su misión social, el motivo por el cual ha elegido nacer acá y los procesos en los que debe prestar especial atención para que su plan divino se alinee de una manera más positiva y abundante. Entonces, también en ese proceso, pues nos cuentan cuáles son los arcángeles aliados para trabajar, caminar y meditar con ellos, el ángel de la guarda y pues adicionalmente ellos siempre se disponen a responder algunas preguntas, máximo tres, del proceso que se encuentren viviendo. Entonces, para eso, pues necesito, como lo vamos a hacer pues a distancia, necesito que quien desee, pues se comunique pues a la línea de citas para separar su espacio, ya nos enviarían pues la foto, el correo, la fecha de nacimiento y las tres preguntas que desean hacer a sus ángeles para que de esa manera entonces podamos hacer la canalización y conectarnos pues con el ser de esa persona que desea recibir esa información y ese mensaje y nosotros pues se los devolvemos toda la información, se la enviamos a través del correo. Deseo entonces que sea pues muy provechoso para todos y estoy con toda la disposición del amor para conectarlos con esos angelitos y para entregarles esa carta que los ángeles tienen para cada uno de nosotros. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga, un abrazo de corazón a corazón, gracias por ser parte de nuestra vida. Chao.